Vámonos, vámonos Marta, go, cuidado, ya está, ya está, ya está. Vámonos Marta. Vámonos Marta. ¡Primero! ¡Damos espacio a la vía! ¡Que no corte hacia aro! ¡Brazos abiertos! ¡No metan los brazos! ¡Bien! ¡Frente! ¡Sigue! ¡Maintero! ¡Bien! ¡Lieven! ¡Lieven! ¡Ven el fuego! ¡Primero! ¡Bravo! ¡Maintero! ¡Sienen! ¡Ven! Diego sigo, Diego sigo, Diego, muy bien Nadi, comidas, comidas.